Quiero una motocicleta Yo no quiero bicicleta no me gusta pedalear ni tampoco una carreta por lo despacio que va Quiero una gran moto que corra igual que un cohete espacial Lo que no tengo es tarjeta para poder circular pues no haya una papeleta me tendré que examinar Se quedarán sin poder hablar y me felicitarán Pero y la motocicleta como la voy a comprar si no tengo una peseta y no se como ahorrar Es decir con la motocicleta con la comprensión